Libertad sin dueño Mi propósito con este proyecto es reflexionar entre lo privado y lo público, entre lo personal y lo ajeno. La puerta es un símbolo más actual que nunca y para mí significa la cantidad de interacción que queremos tener con otros y es aplicable desde la inmigración hasta nuestro espacio más privado y personal. Siempre que hay una puerta existe la posibilidad de que pueda ser abierta. Es una brecha que conecta un lado con otro pero no adquiere significado y funcionalidad hasta que no es abierta. Una puerta cerrada todavía es un muro. También me interesa hablar sobre el arte como una puerta y el artista como la persona que abre y pretende dialogar con cada observador. En un mundo tan comunicado gracias a las herramientas de internet y redes sociales evidenciamos que las relaciones siguen teniendo las mismas dificultades y que la comunicación sea por el medio que sea es cosa de personas reales. Los sentimientos y valores humanos siguen definiendo nuestra interacción con los demás sin importar la vía que usemos. Hoy en Facebook aceptamos y bloqueamos personas de una manera muy práctica y esto nos hace pensar en qué haríamos si tuviésemos el poder de hacer puertas o muros en el mundo físico. ¿Qué haríamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!